Nada más quiero comentarles dos cosas, una de forma y otra de fondo. La de forma es de que nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas. Entonces que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho. Pero que no caigamos en la tentación. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad. Entonces, que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, que no se utilice esta plataforma para venir a decir el candidato de este partido es un sinvergüenza. Que no hablemos de eso, que no hablemos de eso, porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos, a uno de los partidos. Vamos a esperarnos, ya el lunes, es todo. En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreo, nada de ratón loco, nada de que voten los sinados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia social. Que las elecciones transcurran en paz. No se caigan ninguna provocación. Es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica. Ese es el llamado. Y si así nos seguimos comportando en el futuro, ya va a ser un hábito la democracia. Podemos hacerlo. Hay condiciones inmejorables.